Yo creo que he marcado ahí, porque como te he visto que estabas ahí jugando, ¿verdad? Y digo, va, continuamos ahí. Va, yo voy con la corona. ¿Tú? Yo voy con la corona y todo. ¿Qué es lo que hago? Mira, me gana la última vez, esta tarde. Vale, viene gente detrás de mí, ¿eh? A ver, a ver, a ver. O se paran. No, se han ido. Se han ido a la casa aquella de la luna. No, se han ido. ¿Tienes escopeta? No Toma No tengo absolutamente nada Te la he marcado, te la he marcado Está abajo de ti, abajo de ti Me tocó un mini 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 ¿Usted qué arma? Ahora te digo Sí, tengo ya Vale Me tocó un mini 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 Oh, un poco de la vuelta. un encuentro franco el mal paúl ah si? si el mal paúl por aquí tengo una llave a ver, donde estas? vale, vuelvo, vuelvo este, el puxil de tiradores en termina si, yo tengo uno de esos no es franco tirador no es franco tirador ah? no tarde 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 si llevas llaves aquí hay gente donde? necesito que vengas aquí hay dos, eh? hay dos Mierda Mierda, me van a matar Bolivia, si es que está muy lejos Estoy pendido, ¿no? De la ciudad El fusil este es un poco raro Hay que recargarlo varias veces Aquí hay más oro No, 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 no No, no Y aquí más Y aquí más ¿Arriba? Arriba, sí, arriba de la casa Hostia Voy a abrir un... Y aquí más 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 ¿No quieres este? ¿El qué? El fusil, este de mi niño Ah Sí Bueno, yo voy servido ya ¿El qué? ¿Perdón? Estoy servido, ¿dónde estás? Aquí, aquí metí No me avisas, ¿eh? No, porque me meto aquí Vale, ahí la salida a tomar por el culo Es que como llevo la corona Voy pendiente de que me puedan ver ¿Sabes? Pero Llegamos el bot Ya Dale una orden para que se esconda No, así no Con el botón izquierdo Con la flechita izquierda Con la flechita izquierda solo sale eso Con la flechita izquierda Sí, ahí será Esa es la que le he dado, ahí Para que se engañe No, pero tienes que dejarla apretada Ah Y ya le das la orden Ah, pues bueno Y las otras órdenes para qué son ¿La otra qué? Las otras órdenes para qué son Pues sí Si es de cura es para que te cure Y no sé qué hay movidas No lo sé exactamente Míralo Para atacar ninguna Sí Sí, sí, claro Hay una vez que le dice Ataca ahí ¿No? No sé, no No sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Furgoneta Ahí te ven, ¿eh? No, no Te lo digo porque estás apuntando con el salvador Y hace luz Bueno, chico, bien, ¿no? Bueno Ah, sí, el niño El chiquillo está ahí Sí Es una máquina Ese no se pone mal Ni nada El lunes que viene Empieza el cole Bueno, el cole La guardería Sí Y a ver qué tal ¿Cuántos meses tiene ya? Ya tiene 8, ¿no? 10 meses 10 ¿No ha subido nadie a la isla? Qué raro Joder, vamos a estar aquí por la partida No hay nadie No nos hemos cruzado con casi nadie Vale, vale, vale Vale, 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 vale Venga, vale, vale, vale Aquí te haré Joder, vale, vale Lo que tendrá, ¿no? Sí, 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 vine, vine, vine ¡Suscríbete! 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 ¡El bot se ha quedado allí! ¡Suscríbete! 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 Vale, perfecto ¡Tenemos que un montón de oro! Tenemos que mover Sí, tranquilo A ver que lo marque Otra vez para allá ¡Qué pesado! Vale, vale Vente, vente conmigo Aunque te parezca raro lo voy a hacer A ver, ¿dónde está? Espera que me estoy entendiendo Vamos, vamos, vamos Se están disparando delante Ah, vale, es ahí donde yo quería ir Ahí para saltar Cuidado Joder, que no me he quedado cansado Vale, cuidado, ¿eh? Me acaban de matar a Yabo Vale, lo veo, ¿lo ves? No, ahí tenemos a uno, ¿eh? Le disparo, ¿eh? No, 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 yo... Vale, ya, ahora ya ¿Qué va a ir? ¿Qué va a ir? ¿Me he jugado disparando? El bot que le he disparado Que viendo que era un... Un enemigo Mierda, han quitado el... El salto de aquí Hostia, me ha disparado El bot que me lo siento ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es ya, eh? No, sí, tengo una Tengo una, pero ahora ya... Arriba, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No lo veo, no lo veo, no lo veo Espera Tiene abajo Vale Quedan cinco, eh, Gustavo Dos y ese Ese va solo Vamos a por ahí No, 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 tranquilo, espérate Si es para llegar hasta ahí, volando ¿Cómo, perdón? Para llegar volando No, no, no Yo tengo que ir andando o corriendo Esto no me interesa ir ahí aún ¿No? ¿Tú crees que no? No No, porque deberías de llevar movilidad Mira, aquí, 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 ahí ¿Dónde? Aquí ¿Estás arriba? Aquí, aquí, Gustavo Te lo he marcado ¿Arriba? Sí, arriba Tengo prisa en cogerla No, vamos allá Ahí subimos disparos Venga, bueno, tú me digas ¿Pero dónde vamos? Caray, ya no lo sé Vamos a buscar al... A este, ¿no? Vámonos Allí Vale Hasta arriba, hasta aquí No he llegado No he llegado Pero, ¿qué? Queda uno, Gustavo, ayúdame No puedo, no puedo Estoy eliminado Ah, ¿qué estás eliminado? Tú, ¿qué te lo recuerdo? ¡Mete ahí dentro! Estoy debajo Estoy debajo Ya, pero no puedo Ojar tu tarjeta ya Estoy debajo en el agua Debajo de una... De una tarima ¿Vale? Ahí va a estar El tirador Pero es una tarjeta Sí, ya, ya Ahí Ahí está Calla, calla Que está debajo el tío Sí, claro, claro Está ahí abajo No, no, digo él Sí, sí, sí Súbete a la casa Que no te oiga Sales o no sales No, no, no No, no ¿Qué? No, no, no No, no, no Vamos Vamos Es tu primera carona, ¿no? Sí Es tu primera victoria, ¿no? No, en el viejo no... No entiendo Amigo